Yo viví a ti más y más, me he regalado tu voluntad, te di todo además de mi alma. Hoy me muero con el dolor, me dejaste en el mundo adiós, con el hambre de tu sabor, me dejaste en el mundo adiós, con el hambre de tu sabor. Hoy me muero con el dolor, me dejaste en el mundo adiós, con el hambre de tu sabor. Hoy me muero con el dolor, me dejaste en el mundo adiós, con el hambre de tu sabor. Hoy me muero con el dolor, me dejaste en el mundo adiós, con el hambre de tu sabor. Hoy me muero con el dolor, me dejaste en el mundo adiós.